Para hacerle ratata Ay, lo siento, lo siento, lo siento Pantalla verde, lo siento, ya Perdón, perdón, perdón Es que se me fue, se me fue Perdónen sus ojitos Ya sé sus ojitos Pobrecitos, pobrecitos Lo siento, lo siento mucho Lo siento mucho, ¿ok? ¿Cuál es? ¿Cuál meme gamces? Es el 5 Ok, ok Ay, por el culote la inco Me la aplicaron, güey Me la aplicaron Pero es que no puedo decir otro número Es este Es este, es este el número Bienvenidos a todos al meme gamces Número por el culote la inco Digo, número 5 Número 5 4 más 1, no Porque me la mamos de desayuno Espérame Esta es la sección Este es el video En donde la gente hace memes Relacionados con todo lo que ha pasado En mis streams En esta semana Si no me equivoco Ha pasado una semana ¿Ok? Si no me equivoco Si me equivoco Ya pasó más de una semana Esos memes son de estar un poquito viejitos Pero bueno, pero bueno Yo digo que podemos empezar bien Sí, fue la semana pasada Así que no se quejen La semana pasada, ¿eh? Ahí está Aquí se puede ver Cómo a veces Yo soy violentado Me levantan la falda Empiezan a verme ahí Y yo no quiero Ah, es verdad Xievi, ¿por qué estoy? Es bien lo que la de mi Ve que hay bien, ve que hay bien Dice, el patrón cuenta este chiste El patrón cuenta este chiste A ver Oye Este lugar está muy Cute Ah, ya sé Es un chiste malo El chat Wey Chequen esto Chequen esto Mira Es dos puntos Sube su cara, wey Mira, aquí está un ojo Aquí está el otro ¿Ya ves? Ahí está el tú No me te cabras a la mambiche La reacción La primera reacción Me dio un chingo de risa Texto Texto Pide con Texto 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 Pide con No Era puro pedo, wey No quería yo eso No, wey No me hagan eso Ay, chiles se maman, wey Qué feo Los cinco personajes para basar tu personalidad No No, no ¿Qué tiene la...? Ay, pensé que tenía cosas la playera, wey No ¿Ok? No No es para basar No es para basar Yo soy un mal ejemplo Yo soy lo que no debes de hacer, ¿ok? Yo les enseño a qué no hacer Pero está chido el meme Le voy a dar un pulpit Top 5 gatos más épicos de lectoría Top 5 Gato Bluetooth Este pincigato con cizumare se rasca por Bluetooth Utilizando minitas para satisfacer as necesidades Auto capo este gato Top 4 Gato mojado Esta especie de fieira pequenha lhe gusta que minitas Lumetan encorto a una lavadora Parasí esta pincemente lavado é o con cizumare Simplemente epi Está pincido y Se trata de un pulpit using o pincigato marcar territorio, maldito gato dictador, top 1, gato manhoso, gato con cizumar y va buscando menitas diciendo BRR, después darles cariñitos, todo un crack al con cizumar, pince gato contestuoso, simplemente manhoso, güey, que pedo uy, espérame, espérame, a la bestia, me duele mi cara, güey a la bestia se salió bien loco este pedo me gustó el meme de quien es, güey, de Zeus a la bestia, está bueno, está muy bueno, el contexto tiene precio, Timmy no sé qué postas de, no recuerdo la posta ¿cómo que un haigado? esto no es un haigado, a veces parece que tengo los ojos entrecerrados, pero no es un haigado un haigado es esto no, no, no Samita le da un beso al chavo un beso ¿cómo que un beso? espérate, Samita, no manches sabe bueno ¿qué pedo? ¿por qué pude comer un chapulín sin que me diera asco? ¿qué pedo? no ¿qué pedo? ¿de dónde sacan estos perachos? perachos, puras perachos para que no sepa sobre qué significa peracho, yo busqué pregunté a personas que saben japonés y les dije oye, ¿cómo se dice mamada en japonés? y me dijo peracho y dijo, what the fuck ¿peracho? ¿estás seguro? eso suena a palabra en inglés o palabra en español feración sería lo mismo entonces ya estoy como que pues sí me dijeron que sí y dije, pues bueno perachos puras perachos eso fue por venganza Chile no pasó ni un minuto no mames espérate con todo respeto carnalito chingas a tu madre recuerdo este meme está buenísimo está buenísimo ¿qué es lo que más te gusta de ella? suena genial cuando le das una ¿esto es real? ¿esto es real? ahí dice suena genial cuando le das una nalgada güey no el día que suene distinto ese día sabré que es la indicada gato maño tengo que ponerme el avatar espérame espérame tengo que ponerme el avatar está bueno no sale no sale a ver así no, pues no sale pero tenía que hacerlo tenía que hacerlo luego que Gamster nalguear al admin de BR Chat oh, te quiero Gamster ¿por qué estamos baneados? este ahora ya ni la piensa lo que va Mioshi apenas llega a la fiesta del Chapo ya la están nalgueando eso fue muy rápido Chapo es que es que es que ya dice ¿qué pasaría si Gamster al intentar entrar a BR Chat después de nalguear al admin? no hubiera sobrevivido al chile les hubiera dicho algo como banda ya no puedo entrar a BR Chat darle un nalgado al admin hey, hola ¿qué tal? ¿qué pasa, ir a donde? ir a a ya su silver que una carnita pero le dije hay que ir acá no, no bailar y la chingada dijo, ah, bueno ¿eh? ya nos duele en banda what the fuck no digas mamadas ay, qué güey ¿quién fue el autor de esto? ¿quién fue? Sergio Osley Sergio Osley mis respetos amigo mis respetos me sacaste los audios pusiste las peluques no, hombre este vato es un buen meme es un buen meme me encantó me encantó me encantó dice me recordó a Gamster y Ren pareja intenta imitar escena de Titanic caen al agua y novio muere ahogado al menos interpretó bien al Jack pues yo estaba flotando medio muerto así que Raft 2 resumen supervivencia cocinar obtener agua defender y guiar el bote encontrar listas y cuidar a Ren Gamster es que es que no sé enseñar güey al Chile no sé enseñar no sé enseñar cuando estoy en el rol no sé cómo enseñar soy malo yo al Chile soy malo Gamster lobo de 4 días en Raft dientes se van a faltar para comer hola bestia es que güey aprendí la técnica para echarme al tiburón y a la mami que tú quieres espérate pásale a la verga pinche putona ven cómo estás pinche culo cuánto tiempo que no estábamos juntos tú y yo siempre cuando entraba una pinche solera tú y yo juntos mi amor y luego y luego empezaron a llegar todos los pinches mocosos ingreídos a acercarse ¿verdad? eh nomás querían agarrar un pedacillo agarrame lo que tú quieras oye oye compadre mucha cabezota que tienes a la verga no ve por atrás la mocho no te la mocho oye compadre aquí tenemos un pedo ¿cuál cabezota? oye compadre oye o no cabezón 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 la jotiza le pusieron hambre y el calamar el calamar el arco del gato mañoso ya estaba profetizado ¿qué hiciste? hola bestia eso si no lo puedo hacer pero quiero hacerlo estuve checando videos de cómo hacer ese pedo y está bien difícil gamster y ren repartiéndose las tareas de la lancha gamster ren ah sí yo estaba investigando mucho y ella estaba expandiendo el barquito oh ya entendí tiene un tabla en la cabeza güey no son así allá están todos ustedes contexto que le baile nuevo jeep nuevo jeep y hasta así como que güey banda espérense espérense siempre ahí está mira hasta ahí dicen las cosas estas siempre el chat y el patrón después de que este demostró que es el mejor bailando de morra no necesitamos que nos salves necesitamos que nos cojas entonces nos partimos la madre sabes yo también tengo algo de puto que pedo no digas mamadas que pedo what the fuck audiciones del bunnies club en un meme el gamster con skin de monachina todos los views morras cachandos de verrechat y hasta otro vato con skin de monachina no manches banda que paso llegamos a la meta pero no nos dio contexto eran 5 suscripciones no sean así yo les doy más por menos yo sé yo les doy más por incluso sin nada en especial les voy a dar pues les voy a dar contexto mañana mañana viernes hay contexto y el domingo recuerda y la novia mijo ahora se le dice mute jefa 2022 y la mute mijo ahora ya soy la mute que boba mi cara cuando mi cara cuando gams se le anuncia meme gams hoy pero luego dice a ver si alcanzamos a ver hoy los memes si no lo dejamos para otro día no los estamos viendo agregaron a la nueva bien hecho agregaron a la nueva y con esto hemos terminado los meme gams 5 espero les haya gustado memes variados muy buenos al chile se maman se maman cada vez están mejores al chile al chile cada vez están mejor texto 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 pide contexto texto ñ go en go en le